Está con nosotros Catalina Bustos, autora de la novela gráfica Diario de un Solo. Porque el tema es cómo superar un quiebre amoroso, llegar a tu casa, abrir la puerta y ver que hay un eco cuando saludas, ver tu cama desarmada, ver la cantidad de platos, una cadera ruda, que se suma en la cocina, abres el reciclador y hay un limón, añejo, pero limón. Estoy describiendo la vida de Charlie, parece. Catalina, ¿cómo nació la iniciativa de crear esta novela gráfica acerca de la vida de un tipo o una mujer solo? Primero nació porque yo quería tener una obra mía, que no fuera trabajar para revistas como en piloto automático y también por mi vida, porque yo me vine a vivir chica a Santiago y me pasó todo eso de encontrarse como con la maduración muy precoz y no saber qué cocinar todos los días, darme cuenta que si llegaba de las clases a mi casa y yo no había hecho las cosas, no se hacía las cosas tal cual. No tengo cuenta que el confort no se renovaba eternamente, que la pasta de dientes se acababa en algún momento, el jabón lo mismo. Que no había olor a comida en la casa, como de que alguien estuvo ahí, como esa presencia. Es que yo creo que pasa en dos aspectos, uno cuando de repente vive en pareja y finalmente esa pareja termina, pasa y es super doloroso, pero también muchas veces uno sueña con irse a vivir solo, como que dejar el nido familiar, finalmente uno lo logra, pero uno piensa solo en las cosas bonitas de vivir solo, no en lo cotidiano. Que hay muchas también, ¿eh? Claro, pero a nosotros le echamos... Déjale. Oye, Yuno evita el lado donde tu pareja dormía antes, que queda un huequito, Yuno así para el lado, Yuno chata. No, cuando estés en pareja y alegas porque no tienes espacio en el clóset, pero después ella se va y el clóset sobra espacio. Y Yuno no quiere ni tocar ese espacio. La cueva de el ermitaño. Ahí está el dolor, ahí está la pena. A ver. Oye, Yuno soy fanático de la comida así de microondas. Así como, me quiero cocinar. Sí, que fome. Foma en China. Que la puede vivir una persona que se va a ver sola o que tiene un quiebre amoroso. ¿Dónde están las claves para poder avanzar en este proceso, para poder salir adelante, Cata? A mí me pasaron las dos cosas que ustedes hablan con lo del día de un solo. Primero que me fui el nido y también que terminé con alguien que vivía. Súper chica. Las dos juntas. ¿Qué edad tenía y qué es súper chica? Me fui a vivir como a los 18, sola. ¿Al toque? Y al tiro me fui como a vivir con alguien sin pensarlo mucho, entonces me pasaron esas dos cosas. Es que uno lo hace, pues a mí también me pasó. ¿Me va a ir como rápido a vivir con alguien? No, bueno, no, todo bien. ¿Quién es el desgraciado? No, un amigo, bueno. Pero pasa y uno siente ese vacío, pero en el fondo en el diario de un solo no es tan pesimista. Es igual esa soledad que uno quiere tener, como estar en una pinta muy pirata en la casa con una polera gigante y ver tele que nadie te moleste. Pero Cata, yo creo que se combinan las dos porque uno pasa por etapas. Yo creo que la primera etapa es cuando abrís la puerta y todo lo que describimos, el desgraciador pelado, la pelada del suelo. La lua apagada, la típica, la lua apagada. Él como que te pasaron mil cosas y no sabía qué en contárselas porque además que todos tus amigos, amigas o familias están otras también. Y tienen otras preocupaciones, entonces como que te vas encerrándolo, encontrás fome y te deprimí un poco. Pero después pasan las semanas, pasan los meses y uno le empieza a buscar y a encontrar ese gustito al vivir solo. A esos espacios que, ¿sabes qué? No quiero cocinar, voy a comer galletas. Y te comí dos panques de galletas. Nadie me dice nada. Y ahí, ¿dónde empezaba el problema? Ahí empieza esto, ahí empieza eso. Porque la gorda no rechaza, ¿no? A mí me pasaba eso. O sea, que al principio sí era como triste, pero al final, como que esa libertad de comer lo que tú querías. El control remoto para ti, ¿sabes lo que tiene el control remoto para ti? Es demasiado poder. Es demasiado poder para nosotros. La cantidad de series que uno se puede ver en esta vida. Días, días. No, te terminé en las temporadas, sí, en un fin de semana. Veintiséis capítulos, un día. Si no te querías duchar, no te duchas. Ver tele a las cuatro o cinco de la mañana. Sí, pues caminando. El problema es la vuelta a la realidad. Ahora no lo puede hacer eso. Exacto. Cuando uno está solo un tiempo y después vuelve todo. Y te pasa por vivo de verano. ¿Por qué no haber aprovechado más? Dicen, pero ya, ya pasó. Ahí pasó como la Cata también, que me vine a ir a Santiago. Y un día estaba acostada, llevaba varios días acostados viendo tele. ¿Varios días acostados? Las de viña no te venían a ver, ¿no? No, no estaba. Y no, y estaba viendo tele y de repente la tele se apagó. Y dije, cresta. Apagón. Se cortó la luz. Racionamiento eléctrico. Y salgo de la casa de la antena y había luz. Y no había apagado. No había apagado el agua. Del gas, del agua, de la luz. No había apagado el agua. Pero ¿cómo es posible que esto suceda? Y en algún rincón habían cartas de aviso y todo. ¿Pero estabais deprimidos? Oye, pero espérate. No. Imagínate, hijo único, la primera vez me voy a vivir solo. ¿Ah, hijo único? Hijo único. Espérate. Ahí está. Ahí está, varias cosas, la verdad. Pero imagínate. Ya, pero mira, repasemos ese hecho. Y eso no está justo. O sea, te hacían la cama, te servían tus comidas, digamos, nunca te faltó, te preguntaban si necesitabas algo. Te planchaban la ropita. Me voy a vivir por primera vez solo. Me voy a echar la ropita y de repente, lo primero que caché, mira, planificando todo, veo, llego al departamento y no hay cocina. Ah, de veras, ¿qué cocina? Me fui a la quiebra, me fui a la quiebra, crucé la calle, oiga, me hago un pollo con no sé qué, la silla, iba 20 lucas diarias, así ya, me fui a la quiebra. Y después, ir a lavar ropa a la casa de la mamá, pero no tenía lavadora, no, a la mierda. Cata Boo, Cata Boo, Diario de Un Solo, la pueden buscar. ¿Dónde está Cata? ¿Dónde la gente la puede adquirir? Diario de unsolo.cl y está en todas las librerías, en el mall, en la calle, en Providencia, en Santiago, en regiones. Un beso, gente, a ti. Gracias, Cata, te aplausos. Oye, Cata, te aplausos.